Hola chicos que tal como están bienvenidos a un nuevo video para el canal les voy a enseñar a como mostrar cualquier tipo de video dentro de nuestro blogger ya si uno quiere colocar acá video te va a permitir solamente videos de youtube así que muchas personas no van a poder mostrar en sus bloggers por ejemplo este es un blogger que me estoy montando y pues quiero mostrar un video ya que está en la plataforma de odyssey ustedes pueden mostrar videos de pichute etcétera ya de vimeo y lo que quieran entonces como hacen esto para que se muestre así y como pueden ver esto es mi blog de blogspot.com pueden ver que se me muestra como es que lo logré porque acá no me permite ya insertar el video simple van acá a esta parte ya de vista en html y esto si siéntanse libres de copiar esta codificación ya que yo coloco acá porque esto es como para mostrarlo centrado en la posición centrada ya para que sea bonito y esto del iframe ya es un código embedded ya que si uno va acá a la plataforma odyssey buscas este código sharp y buscas este símbolo igualito en todas las demás plataformas bichute vimeo etcétera entonces ven que acá te muestra un link este link no sirve tienes que buscar el embed ya lo que está empaquetado y contenido en un frame entonces copias todo esto ya lo copias como dice copias y luego vienes acá y pegas esto también vas a encontrar así en tus websites en lo que tú estés usando ya sea cualquier página de reproducción de videos y tú quieras mostrar en tu blog y no te permite y quieres que salga así simplemente copias tu código embedded ya el frame el marco ya el código empaquetado que está ahí ya y luego le das a actualizar y luego le pones en pestaña por ejemplo de la común que usan todos redacción y van a ver que no hay nada pero si le dan a actualizar se va a mostrar así ya entonces espero que les haya servido este video de un claro ejemplo y si le doy play y está funcionando al odyssey sin algún problema entonces espero que les haya servido este video ya saben cualquier cosa déjenmelo en los comentarios hasta luego hasta luego